La particularidad del vino de altura es su personalidad. Los viñedos están entre 1700 metros y 3000 metros de altura. Los rayos del sol, los rayos contravioleta son muy intensos. La uva desarrolla una piel muy gruesa. Nuestros vinos de altura se caracterizan principalmente por toda la energía y ese power que tienen. Fundamentalmente lo que se nota es la composición del terroir, que evidentemente expresa la verdad de los vinos de altura. El CFI diseñó un esquema de misiones inversas con el objetivo de acercar a las diferentes provincias importadores y compradores interesados en los productos que puede ofrecer cada región. Sus características son muy distintas. Los aromas que encuentras, la tanicidad y un poco eso se explica increíblemente en el paisaje de donde viene. Los compradores que se seleccionan para participar de las misiones inversas tienen un interés concreto y definido y vienen a buscar un producto que pueden conocer cómo se produce localmente, pueden interactuar con sus productores, con sus bodegueros, con los familiares que están a cargo de esa producción, generando un vínculo más estrecho y una experiencia de compra que puede dar resultados muy eficientes. entender por qué los vinos del norte son tan diferentes que el resto de Argentina.